Este meme ha estado rondando en internet desde hace unos meses. Obras de arte antes de la segunda guerra mundial. Obras de arte después de la segunda guerra mundial. Y luego el comentario de algún random diciendo se aseguraron de que ahora todo el mundo pueda ir a una escuela de arte. Y lo peor es que hay mucha gente con la suficiente flojera como para no investigar, darlo por hecho y decidir creer en eso. Creer en un meme. Algunos historiadores del arte ubican el nacimiento del arte moderno en 1863. Y luego con el surgimiento del impresionismo. Las pinturas de Van Gogh corresponden al arte moderno, igual que el cubismo de Picasso y el surrealismo de René Magritte. Así que en caso de que no lo hayas notado aún, todo esto sucedió antes de la segunda guerra mundial. Yo sé, yo sé que es un meme, pero realmente hay gente cuya fuente de información son, pues, memes.